¿Qué dice este? Mi corazón faltita por ti. Si yo fuera un pan y tú un quesito, seríamos un pan quesito. Voy a estar ingresando para ver qué novedades y puertas tenemos. Que es lo que ustedes pueden comprar y para que puedan comprar precios también. Y bien, vamos entonces a Sturry, que es lo que compramos en este superpocado. Tenemos la zona de comida, como pueden ver ustedes aquí, cada uno que sirve de la sección del buffet. Que vamos a entrar ahora, más acá adelante, para poder mostrarles qué es lo que gusta. Y por ahí a fideos de Tuchini Pits. Vamos a estar viendo algunos precios para que ustedes puedan ver qué tan económico es o qué tan caro es de repente que en Perú. Por ejemplo, tenemos acá, estas de aquí son margarinas. Ojo, no son mantequillas, son margarinas. Y encontramos precios muy económicos, desde $5.50, $6.70. Ya las de aquí son mantequillas y como las de aquí, esta sección que son mantequillas, están a $13.30, $13.70. Chicos, si ellos encuentran en sus países o no, este es un yogur, es como un yogur más líquido, no es cremoso, es líquido para los pequeños de casa. Pueden llevar esas lacheras en varias presentaciones y también tienen. Hay diversidad de yogures aquí, mira, tienen mi favorito, que es el yogur griego y tienen en todas las demás presentaciones que pueden encontrar. Leches también. Saco la sección de frutas y ustedes me van a decir qué tipo de frutas, si conocen, qué tipo de frutas puedes encontrar en tu país. ¿Y cuáles son de repente algunas que no podrías comprar en tu país debido al costo? Tenemos aquí lo que son las manzanas red meat por kilo, que está a $8.90, es una manzana verde, mucho goza. La manzana golden, premium, son diferentes tipos de manzanas. Y también tenemos las peras, tanto en colores así como las de allá, más amarillentas, más verduscas. Y pues están relativamente baratos, se puede decir, en comparación a los precios que se han visto en otros países. Tenemos acá el maracuyá por kilo, a $6.90. Tenemos todas esas mandarinas que sepan todo este paquete, te llevas el kilo, está saliendo a $3.99. Mira, lo curioso aquí que tenemos es la palta fuerte. En otro país lo conocen como avocado, aguacate. Lo tenemos a $7.50 el kilo. Cuéntame si en tu país lo encuentras tan barato como aquí en Perú o lo compras mucho más caro. Tenemos el limón tainí. Ojo chicos, este es el tipo de limón que consumimos aquí en Perú. Es un limón que usamos mucho para lo que es hacer el ceviche, la causa. No es el limón rugoso, es un limón que es más pequeño pero tiene bastante jugo. A diferencia del otro que es como la lima, que sí es un limón un poco más grande de color anaranjado. El jugo de este limón es un color más verde. Por aquí también tenemos... Póngame la pitajaya porque la señorita aquí me reclama de la pitajaya. ¿Dónde está la pitajaya? Yo te digo la pitajaya. Acá está aquí. La pitajaya es un fruto. Esta es la pitajaya, María, que es una fruta que no está en todos los países. Que últimamente se ha valorado mucho aquí en nuestro país, en Perú. ¿Y por qué? Porque es una fruta muy buena para el organismo, es diurética. Y también te ayuda, se dice que con problemas gastrointestinales. Entonces, los van a ver en color amarillo y también hay en color rojo. Otros lo conocen como el fruto del drago. Es un nombre también que lleva. Y está 11,90 años. Pero vale la pena. Cuéntame, chicos, si tú has probado esta fruta en tu país. Si es que la puedes... ¿Lo has visto o has podido consumirla? Esta es la falta Hass. La falta Hass es normalmente de este color y no es que esté malogrado. No. Sino que es su color natural cuando ya he alcanzado la madurez. Estas son las que están verdes, faltan madurar. En la parte de abajo también tenemos las faltas que están verdes. La falta Hass es muy cremosa y mantecosa. Muy rico. Pas. Papá amarilla, papa peruana, yungay. Sí, entonces también tenemos que tener sección de panes. Tenemos diferentes tipos de panes como los cronizantes, jamón y queso. Con sus respectivos precios, pan enrollado. Tenemos el pan de caramanduna, chivo. No sé si lo han probado, pero son realmente una delicia. Porque son pancitos dulces, pero además tienen chispas de chocolate. Deliciosos. Me trae recuerdos de la universidad. Que hacíamos cola por comprar esos pancitos de caramanduna. Que sea otro nivel de caramanduna. Tenemos padres artesanales, pan yema, pan integral. Dice que nos escriban en los comentarios y nos den like si es que desean conocer la universidad de la que estamos estudiando. Y les hagamos un recorrido por todo lo que es el comedor, las instalaciones, todo de nuestra querida universidad. Aquí tenemos diversidad de gacetas que puedes encontrar. Son las marcas conocidas aquí en Perú. Tenemos en diferentes presentaciones. Tenemos de Persis, Seven Amps, Coca-Cola. Tenemos la marca propia de lo que es el supermercado de Totus. Tienes ofertas así de nuestras gacetas sin Coca-Cola. Que es una de las pocas gacetas que son como imagen de aquí en nuestro país. Y tenemos también lo que son Sprite, Guaraná, Fanta. Y diferentes marcas que ustedes pueden ver. También pueden para ahorrar comprar sus 100 packs que vienen variados. Por ejemplo, Fanta Sprite, Fanta en roja y también la naranja que ustedes pueden consumir en casa. Miren chicos, por aquí tenemos más de lo que son especerías para que puedan preparar diferentes tipos de aceite. Aceites de oliva y los aceites de mirasol, aceites de girasol, aceite vegetal. Tenemos de diferentes precios. Este es de la propia marca del supermercado. Y está súper económico porque está a 8 soles 50. Hoy en día aquí en nuestro país se han elevado demasiado los costos de aceite. Los más comunes están 12.10, 12.20, 12.50. Y pues este es un buen precio que se puede llevar para economizar en casa. Este es de aquí, por ejemplo, este es de arroz, arroces integrales. Extra con 10 soles. 13 soles 70 chicos. Sinceramente yo creo que aquí está muy caro porque en la calle lo encuentro a 8.50 el kilo. Entonces... Y regatiendo con la casera. Sí, también. Cuando vienes acá al supermercado de Perú, creo que es muy importante comparar los precios de mercado como también los que puedes encontrar en un supermercado. Así es que ojo con ellos. A su paso el supermercado es bien amplio y puedes encontrar también todo lo que son pañales, ropa, tanto para niños como para bebés, para adultos, caballeros, ramas. Y también hay una solución de electrodomésticos al fondo, que pues vas a poder encontrar lavadoras, refrigeradores, también lo que son aparatos tecnológicos. Miren aquí todas estas hermosuras de televisores, que pueden encontrar de diferentes tamaños y de acuerdo a su presupuesto, su economía. Vamos a encontrar marcas muy reconocidas como Samsung, el G, vamos a encontrar también JBC. Marcas que se encuentran en descuento, en promociones. Siempre nos van a identificar con los letreros de oferta o por ejemplo en este que dan el precio y también te dan en cuotas cuánto te saldría el valor si las puedes comprar en cuenta que te trae. Las cuentas fueron súper económicas de $19.90. Yo siempre he querido una barbara original, nunca he tenido una barbara original, chicos. Bueno, ya sabe ya. Algún día voy a comprar mi barbara original. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué dice este? Mi corazón faltita por ti Falta, pues no saben Contigo me expreso mejor Espreso Nice, nice Buen marketing, ¿no? Buen marketing Eso sí que me sorprende Díganme Si yo fuera un pan y tú un quesito Seríamos un pan quesito I'm overheating Can't hardly sleep at night Y miren ahora que ya se viene el día de la madre Estamos próximos También hay regalos que acá puedes encontrar A un bajo cuarto Tienes packs De tratamientos, de perfumes Por este lado vamos a encontrar Lo que son las cajas Para que ustedes puedan realizar El pago correspondiente Hay diversos tipos de cajas preferenciales Para los que emiten boleta, factura Bueno chicos Esto ha sido todo por el día de hoy Lo que podemos encontrar en el supermercado Aquí en Perú Estos son de todos Así que cuente en mis comentarios Si tú crees que los precios De este supermercado Son económicos Están en término medio O son muy caros También me puedes comentar Que este hecho Donde tú nos creas En qué país nos ves Si los precios están relativamente Parecidos a este país O es que Se puede decir que aquí en Perú Las cosas están muy baratas O es que están en término medio Normal Las leo Bye Y viene modelando Por la pasarela de la ropa Ahí viene modelando ahí No, solo se me metió mi ojito Mi ojito No llores amigo Por el caca No llores No llores amigo